Maluma publica imagen con Justin Timberlake que ya causó revuelo. El cantante colombiano asegura que ya puede morir tranquilo. Maluma se puso en el papel de fan al subir una imagen con Justin Timberlake y las especulaciones de una colaboración no se hicieron esperar. Maluma cumplió el sueño de conocer a su ídolo musical, Justin Timberlake. Tan emocionante fue para el colombiano que aseguró. Ahora si puedo morir tranquilo ante este acercamiento con el cantante en Nueva York. El intérprete de Felices los 4 subió la foto en su cuenta de Instagram y causó tal conmoción que a tan solo unas horas ya se acerca al millón de likes. No olvides suscribirte y darle like.